Es un honor para nosotros aquí en Ser Humano recibir nuevamente a Nelson Bautista, un hombre de principios y comprometido con la protección de nuestros recursos naturales y con la sociedad, lo mejor para la sociedad. Nelson preside la Fundación Acción Verde, él forma parte de la coalición por la defensa de las áreas protegidas y es fundador y miembro del Consejo del Parque Botánico de Santiago, entre otras muchas cosas. Nelson, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo, Marielena, que para mí siempre es un placer y un honor, ambas cosas. Eso es mutuo. Una pregunta que nos hacemos en materia de protección de los recursos naturales, ¿hemos avanzado, hemos retrocedido? Para todo hay que tener un punto de referencia, de partida, hay que ver con relación a qué. Si me dices que hemos avanzado, retrocedido con relación a ciertos momentos, en materia medioambiental hemos tenido picos altas y bajas. En este momento estaba un pico bajo. ¿En un pico bajo? ¿Cómo así? ¿Por qué? Mira, tengo poco más de 30 años en el movimiento ambiental. Ha sido una lucha eterna, desde antes de existir el Ministerio del Medio Ambiente, primero la creación de un ministerio, después la creación de una ley que velara por las áreas protegidas, que aunque existen ya por más de 50, 60 años, la ley se hizo en 2004. Quizás a partir de ahí es que se empieza a tener una especie de referente de cómo va la cosa en las áreas protegidas y hemos tenido altas y bajas. En este momento estamos en un momento de debilidad. La mayoría de nuestras áreas protegidas están vulnerables, descuidadas, cuasi abandonadas. Y en ese aspecto, pues, digamos que hay, como dicen los técnicos ahora, mucho espacio de mejora en el tema medioambiental. O sea que si se evalúan estos dos primeros años de esta gestión de gobierno, en cuanto a medioambiente, sacan mala nota, se queman. Digamos que pasan con una nota deficiente. 70. O un poquito menos. 60. O rojo. 50. Vamos a dejarlo en 50 y tanto, en un punto de equilibrio en algunos aspectos. En otros, no puedo identificar siquiera un punto en el que decimos, mira, superamos esta, más que en la actitud de algunos funcionarios. Quiero decir, por ejemplo, que reconozco a Miguel Seara Jato en una persona sumamente sensible, preparada para el concepto técnico y administrativo de la cosa pública. Sin embargo, no es todavía momento de juzgar su gestión por el poco tiempo de desempeño. Hay en el ministerio una calidad y cantidad de funcionarios impresionantes, muy buenos, con unas intenciones maravillosas. Pero, como dicen, en el campo ha faltado un algo. Un algo que convierta el verbo en carne y que esa buena intención se transfiere en el campo en mejor cuidado de las áreas, en mejor calidad de ese cuidado y del personal que sirve en el ministerio y que pueda, con una mejor remuneración, mejor equipamiento, mejores capacidades logísticas, hacer su trabajo, que es lo que quiere mucha de la gente que trabaja ahí. Bueno, uno recuerda, por ejemplo, la gestión de Francisco Domínguez Brito, donde se comenzó a poner la casa en orden, un ejemplo, Valle Nuevo. Luego, la gestión de Ángeles Tévez, uno la recuerda como desastrosa, donde, o sea, él hablaba de permitir cultivos y ganadería en áreas protegidas. Pero ahora uno percibe, y me gustaría saber tu opinión como especialista en la materia, que a veces se prioriza lo que es la producción de energía eléctrica, lo que es el desarrollo turístico, la minería, antes que un desarrollo sostenible. O sea, no importa que violemos las leyes, no importa que determinados proyectos no cuenten con los estudios y la licencia correspondiente. Eso se aprueba desde el ministerio. ¿Es así como uno lo está percibiendo? Mira, penosamente es así. Y te mencionaba a Miguel Ceará Jato. Don Miguel es una persona que si alguien conoce y entiende el criterio de desarrollo sostenible en este país, es él. Y me consta que hace los mejores esfuerzos para que eso se armonice. Sin embargo, cuando tú te adentras a la gentríngula y de la permisología del ministerio, cuando una obra es del Estado, cuando una obra es del gobierno central, todo lo que tiene que ver con normas, todo lo que tiene que ver con procedimientos, todo lo que tiene que ver con priorizar el interés del patrimonio natural contra el interés de desarrollar X proyectos, como que se deja de lado. Y lamentablemente, en los dos años de gobierno actuales, como pasó muchísimas veces en las gestiones anteriores, de los gobiernos anteriores, cuando la obra es del gobierno, no importa mucho. Busquémosle el bajadero de cómo se va a hacer, porque de que se va a hacer, se va a hacer. Y el denominador común es que se inicia sin los estudios de impacto ambiental. Ni siquiera ha hecho, no solo ha aprobado, ni siquiera ha hecho. Te puedo mencionar cualquier cantidad de ejemplos. Después que salen las protestas, las comunidades, los ambientalistas, entonces se detienen, ralentizan, hacen el estudio y desde luego tienen una licencia preaprobada bajo el brazo de forma tal que nunca ni siquiera detienen las obras. Las van continuando de a poquito, de a poquito y después, como dicen popularmente, popularmente el palo está dado. Esa ha sido la norma por muchos años y nosotros tenemos la humilde aspiración de que eso cambie en algún momento. Y aquí estamos hablando de violación de leyes y reglamentos y de afectar recursos naturales. Estamos hablando del Estado canibalizando su propia realidad. Y me explico, ¿cómo es posible que si el Estado es uno solo, hay un gobierno central, hay ministerios y hay demás, esos ministerios no se comunican entre sí? Turismo anda a la libre y te agarra una zona costera, marina y te empieza una obra porque de turismo no se puede parar sin tener en cuenta si tenía o no tenía el permiso. Si tú agarras el INDI o EGEIS que anda siendo presas a más y mejor sin haber tenido los estudios pertinentes, empezó una en Santiago Rodríguez que hubo que pararla judicialmente, después lo terminaron a la carrera. Están tratando de hacer una en la placeta por encima de toda lógica y de todo sentido de la ley. Porque cuando te vas al tema de obras públicas pasa exactamente lo mismo. Entonces el Estado se autoperjudica porque en el momento que hace una inversión que en el Ministerio de Economía le llaman código CIP, que es el código que tiene que ver con la sostenibilidad y la rentabilidad de la inversión del propio Estado y ni siquiera lo tienen aprobado. Entonces tú dices, pero el Estado ¿para qué pone las normas y regulaciones? Si él es en sí mismo quien lo va a violar y termina perdiendo recursos, perdiendo tiempo, llevándose sectores en contra y por sobre todo dañando muchas de las cosas que quizás no tienen una forma de recuperarse en el futuro. Y esta obra de la hidroeléctrica de la que hablas de Zahoma, luego de que la Academia de Ciencias presenta este informe que demuestra que no cuenta con el estudio, no cuenta con la licencia, de que afecta a Ríos, afecta a un parque. Como quiera lo pueden hacer. Nosotros tenemos la aspiración de que no. El presidente de la Fundación Acción Verde, mi amigo Sterling Ureña, tiene una expresión que yo me he apropiado, que dice, es que hay embustes que no son verdad. Parece locoso, pero cuando tú te encuentras que Egeid anda diciendo que un proyecto que se descartó en 2009 para producir 80 megas de electricidad, con 2009, con un río quizás en mejor condición que ahora, sin lugar a dudas, y que ahora, 10, 11 años después, te va a producir 300, ese embuste no es verdad. Eso quiere decir que alguien está mintiendo ahí. Y cuando tú preguntas por los estudios y dices, no, porque me renovaron la licencia. Bueno, pero no te pudieron renovar una licencia que decía expresamente que expiraba en un momento dado y que está hecha para un proyecto más pequeño de hace más de una década y no hiciste un estudio nuevo. Y no hay una evaluación, no hay un código SNIP otorgado que diga que esa obra va a ser viable. Pero como no es tu dinero tuya, de ti, funcionario, que no es tu dinero, es muy fácil decir que va a funcionar. Si alguna vez este país quiere organizarse, debería poner eso como una ley. Que el funcionario que diga que una cosa va a dar X resultado invirtiendo el dinero de todos, el tuyo y el mío, y no funciona después, aunque sea 5 o 10 años, pueda ser perseguible judicialmente. Porque si de antemano sabemos que eso es un fraude, invertimos 800 mil millones de dólares, sabiendo que va a ser un fraude, para que después nadie pague por eso. Así cualquiera lo hace. Si fuera de su dinero, no lo hicieran. Y en el caso de Azoa con las barcazas, que fue muy jocoso lo que decía, creo que era un líder comunitario, cuando en el momento en que el ministro de Medio Ambiente dice, no, 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 lo único que le permitimos fue instalar la línea de transmisión. Y esa persona le decía, ¿para qué? ¿Para que se conecta un manatío o una ballena? O sea, van a conectarse con una barcaza. Bueno, es otro ejemplo de esas cosas en que el mismo Estado dice, mira, el contrato se lo da energía y mina, sin ni siquiera considerar los temas ambientales y medioambientes, quizás y a lo mejor, especulo, se entera después que van a poner esa barcaza ahí y dicen, no. Entonces un abogado de esa firma dice, no, eso está fuera de área protegida y no tiene zona de amortiguamiento. Otro embuste que tampoco es verdad. Y cuando todo el mundo se da cuenta que sí hay dos áreas protegidas ahí, que hay dos zona de amortiguamiento que se solapan donde va la barcaza, que hay una comunidad por las razones que tú quieras ponerle, que no quiere, como no quiere nadie, que le instale una generadora eléctrica en su puerta de entrada, en este caso un muelle, pero sobre todo que no han cumplido los procedimientos de ley, entonces el Estado que ya contrató esa empresa, que ya el barco está aquí, que ya seguro tiene un tema económico de por medio, generando, haciendo gastos, está combinando contra sí mismo. Si desde el principio lo hace bien, mira, va a ir aquí, hagamos los estudios, aquí hay que corresponde. Todo lo demás procede y todo lo demás avanza. Por eso es que creo que aquí hay mucha gente en el funcionariado que literalmente le hace la vida imposible al ritmo que lleva el presidente Abinader, que es un hombre que tú lo ves trabajando 12, 14, 16 horas al día, como de una manera intensa, y que sin embargo cada vez que un proyecto se detiene por una inocervancia, que casi nunca es inocente, yo siento que están conspirando contra la propia eficiencia de esa gente que trabaja a tiempo extra para tratar de echar este país hacia adelante. ¿Y Valle Nuevo? ¿Cómo evalúas la situación de Valle Nuevo? Mira, en esta semana salió un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente que para mí es triste, triste, deprimente, casi sinónimo con alguna diferencia, y demuestra ese espíritu de dejemos eso así, ese espíritu de, ay, hombre, no importa. Te dice que sí, pero te dice que no. El comunicado dice algo así como que ahora nos vamos a reunir con los infractores y que vamos a ver a quiénes le vamos a pagar y que vamos a ver cómo vamos a reubicar lo que está reubicado en un mandato que ya viene de 2016, que ya hay una sentencia judicial, que ya hay varias resoluciones, que el mismo Ministerio dio una resolución que aspiraba el 30 de noviembre del año pasado, que la extendieron de boca hasta el 30 de noviembre de este año. La idea era que se habían establecido plazos para que los que tenían cultivos agrícolas cosecharan y se fueran sin ninguna recompensa a estas personas. Bueno, la idea era, y se orientó a que se hiciera un censo y se dijera a ciencia cierta quién es una persona que por su condición de vulnerabilidad necesita asistencia del Estado. ¿Quién es esa persona que tiene derechos adquiridos porque tiene un título, porque heredó ese terreno, aunque sus padres o sus ancestros no tuvieran papeles, pero tienen una ocupación pacífica, irregular de ese terreno? ¿Y quiénes son aquellos que, valiéndose de esa inobservancia del Estado, de ese descuido histórico, han ido ocupando el patrimonio de todos, Vallenuevo es la madre de las aguas, para explotarlo y sacar millones en cada cosecha en un terreno que no es de ellos y que tampoco es de quien se lo cedió? Entonces, esas personas se iban en ese censo a identificar y se han hecho tres censos y ya están identificados. Pero ahora el ministerio dice, no, le vamos a pagar. Y literalmente lo que están pensando y lo que hicieron en el lado norte es pagarle dinero a gente que ya hizo dinero con esa tierra de todos, tuya y mía, de todo el patrimonio. No solo a los que están en condiciones de vulnerabilidad. No, lamentablemente se le están pagando a todo el mundo, a los grandes y a los pequeños. Entonces, se supone que debieron cesar la actividad agrícola. La actividad agrícola no ha cesado ni un momento. Le dieron un plazo para cosechar cultivos de ciclo largo como el aguacate y la fresa. Sin embargo, han seguido con cultivos de ciclo corto como la cebolla. Eso no ha cesado nunca. Es una mentira, es una falacia. Que aunque hay un campamento militar ahí, eso ha cesado. Nosotros tenemos documentación, pruebas, testimonios de que eso ha cesado para algunos. Pero hay otros privilegiados que por arte de magia han seguido haciendo su cultivo. Y, anótalo, van a seguir cultivando más allá del próximo plazo, porque ya el año que viene, cuando se extiende este plazo, que lo está extendiendo de manera silente esta gestión del ministerio, de manera irresponsable y de manera timorata, el año que viene estaremos en campaña electoral y no va a un funcionario que le va a poner la mano, un padre de familia de eso, aunque esté dañando el patrimonio nuestro y nuestro futuro, para desalojarlo de un terreno que no es de él, que es de todos, pero hay intereses políticos y politiqueros de por medio que lo van a impedir. Aquí solamente resuelve eso. Una instrucción, y lamentable, yo no soy una persona presidencialista, me gusta que las instituciones funcionen, pero tiene que haber una instrucción presidencial clara de que eso tiene que ejecutarse, sí o sí. ¿Por qué? Porque ya tú tienes hasta una sentencia de un tribunal, ya no es un tema de si tú quieres o no quieres, tú eres la autoridad y estás para cumplir o hacer cumplir la ley. No estás para estar jugando a darle paños con pasta y medias tintas a las cosas. Y eso es lo que ocurre en Valle Nuevo, lamentablemente. Bueno, parecería como que debemos salir a la calle, así como en un momento dado la gente salió por el 4%, la gente salió también por cero corrupción, cero impunidad, ahora es por la defensa de nuestros recursos naturales. No por la instalación de la cementera en un área de influencia de los Haití, se es un proyecto específico, sino por proyectos diversos a nivel del país, a nivel nacional, que no nos dio tiempo a tratarlo todo, pero hay que, un tema, por ejemplo, muy importante es la falta de educación que tenemos entre autoridades y ciudadanos sobre el cambio climático, porque lo que pasó acá en el Gran Santo Domingo, a principios de noviembre, con cientos y cientos y cientos de vehículos inundados, personas que pasaron 8 o 10 horas sin poder llegar a su casa, muertos también por inundaciones urbanas repentinas, que es algo ya hiperestudiado, pero a nosotros nos sorprendió Nelson. Así es, y todo lo que hemos conversado esta noche está conectado. La gente quizás no comprende, el que está en el Gran Santo Domingo en sus hogares, cómo impacta que un fenómeno natural, que sin lugar a dudas, por efecto de la crisis del clima, se puede multiplicar y repetirse en cualquier momento, en cualquier lugar de este país, está vinculado al daño directo a nuestros recursos naturales. Lo impacta y mucho, porque nosotros que somos una isla, que somos un pequeño barquito en medio del mar, todos estos ecosistemas, todas estas montañas, dijiste Valle Nuevo, podemos decir Sierra de Bauruco, podemos decir los Haitíces, regulan nuestro clima, regulan la manera en que el planeta nos trata en este microcosmos. Cuando nosotros alteramos estos patrones, cuando nosotros no los cuidamos, y no los respetamos, y no los conservamos, todos los efectos negativos que puede tener el clima contra nosotros, se potencian, y causan tragedias y daños materiales, que después, como decimos en el campo, sale más cara la sal que el chivo, por no cuidar lo que tenemos. Así es, gracias Nelson, hasta pronto, nos volvemos a ver acá en Ser Humano, en el Botánico, en Santiago, o no sé, en Valle Nuevo, con el equipo de producción, donde sea, ahí estaremos. Muchas gracias. Y recuerden, esto no es una lucha de los ambientalistas, es una lucha de todos, ¿por qué? Porque nuestro bienestar depende de la calidad del agua, de la tierra, del aire, y lamentablemente, esto se está deteriorando. Recordar, como dice Marta, que somos atemporales, y a conectarnos mejor, con los demás, con Hablemos Sin Filtro. Hasta la próxima entrega de Ser Humano.